En una nueva inconstitucionalidad, argumentando que feneció el plazo, desconociendo el reglamento, llamándolo inconstitucional, porque eso solo fue determinada la Corte Constitucional, pero además el reglamento que ellos han utilizado. Ojalá, estemos conscientes de lo que están creando. En el país de hace 20 años, cuando se votó a Bucarán, claramente eso fue inconstitucional, de ahora aún nombrar un presidente interino que nunca insistió en ese cargo en el constitucionalismo popular y mundial, y llamaron a consulta popular para que el pueblo fue, por la manipulación, desinformación, la cultura política, como efectivamente lo hizo, y ese golpe de Estado hizo el rendimiento constitucional de tener un presidente interino. Pero esa vileza de ciertos políticos me llevó una década terrible de inestabilidad. Siete presidentes se empiezan, tres gobiernos electos y ninguno acabó su periodo. Por la falta de gobernabilidad, por la falta de control, de continuidad, se agarró la crisis en el 99, que pisó una quinta parte de la población fuera de su patria en esa traía llamada liberación. Como me recuerda, se puede hacer 20 años lo que estamos viviendo en estos momentos.